He vuelto al rinconcito de Julián para encontrarme con Julián Bruschen. ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Todo bien? Por suerte las cosas andan bien. ¿Tema de hoy? El tema de hoy es... A ver, un tema que sorprendió porque estaba fuera de agenda, ¿sí? Era algo que no se sabía. Hoy la Presidenta mantuvo una conversación por videoconferencia con el Presidente ruso, Vladimir Putin. ¿Por qué razón Vladimir Putin se interesó mucho en la postura argentina, en la posición argentina, en base al referéndum que hubo en Crimea, ¿sí? Por un lado, en el cual los habitantes de Crimea, en Ucrania... Eligieron a ser rusos. Eligieron, sí. Digamos, sí, eligieron a ser rusos y la posición que han tenido los países como Estados Unidos e Inglaterra con el referéndum que hubo en Malvinas, ¿sí? En donde... Una contradicción total. Exactamente. Si bien, en realidad, estamos hablando de dos posiciones contrarias, porque Rusia quiere que le reconozcan ese referéndum y Argentina no quiere que le reconozcan ese referéndum. Sí, sí, sí. De lo que habla... Los dos están de acuerdo en que acá hay una cuestión, una contradicción política muy fuerte de las potencias que participan en la ONU y que no respetan sus propias... Ahora, ¿me explicas algo? ¿Argentina apoya la anexión de Crimea a Rusia? En realidad, Argentina no se ha expresado en ese sentido. La discusión que hay en este momento es claramente esta. ¿Cómo puede ser que frente a una misma situación se tomen dos posiciones contrarias, no? Es decir, cuando el referéndum... No, y además hay otra contradicción, porque las potencias apoyan la integridad territorial. Dicen, Crimea es de Ucrania porque está pegado, porque está dentro de su territorio. ¿Y Malvinas no está pegado a la Argentina o está cerca de Inglaterra? Claro, bueno... Ahí hay otra, son dos contradicciones, la del referéndum y la integridad territorial. Lo importante de esto, más que nada, es cómo se potencia la posición argentina que viene reclamando hace muchos años en todos los foros internacionales que puede que se respeten las resoluciones de la ONU, porque Estados Unidos e Inglaterra, en este caso, que son los dos países que están en discusión, pertenecen, integran la ONU, pero no respetan las propias resoluciones que salen del organismo internacional. Gracias, Julián. Muy amable, buen tema. Señores, nos vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre la toma de Lugano. Circularon algunas versiones sobre un mail que envió el Papa Francisco en relación a la toma del predio de Villa de Lugano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad que yo no sé, digamos, si esas fueron las palabras del Papa Francisco, no vi el mail. Nosotros lo que vamos a hacer es sostener nuestro mensaje de que la toma no puede ser el camino para obtener una vivienda. Y que además, si avalamos eso, estamos avalando a los mafiosos que están detrás de las tomas, que son los que le vendieron a muchas familias que necesitaban lotes en un terreno contaminado. Entonces, el Estado no puede avalar eso. Así que, por supuesto, vamos a mantener siempre un canal de diálogo abierto, pero defendiendo ese principio. Y, por supuesto, también, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar a disposición de la justicia.